Hola, me llamo Ignacio Rodríguez, vine a participar a la Verdenale Talents de este año 2017. Es una iniciativa interesante que dura una semana dentro del festival, donde convergen distintos jóvenes realizadores de todo el mundo. En esta especie de seminario, donde la idea es como estimularse mutuamente y poder generar conexión entre todos nosotros que somos de distintos oficios dentro del cinema. Hola, mi nombre es Catena Donoso, estoy acá en Berlín como parte de la delegación chilena que me ha jugado al European Film Market y además este año he sido seleccionada como productora emergente en Talents del 2017. Para mí la experiencia de Talents ha sido muy importante. He conocido gente de todo el mundo, pero particularmente he conocido productores que ya tienen cierta experiencia y que ya han estrenado dos o tres películas. Y que de alguna manera este encuentro nos propuso de alguna manera hablar de cuáles son los grandes desafíos no solamente de nuestros productores, sino que del mundo en general. Hola, soy Héctor Villarzún y participé en el Verdenale Talents en la parte de crítica de cine. Nuestro taller era un poco diverso del resto de los talleres del Talents, porque no participábamos tanto de eventos, sino que sobre todo veíamos películas y escribíamos inmediatamente sobre ellas para después tener talleres largos de revisión de las críticas. Fue una bastante buena experiencia, trabajamos con críticos con bastante más trabajo y trayectoria de lo que tengo yo, así que eso es siempre una cosa muy enriquecedora. Aprendí bastantes cosas que tienen que ver con la estructura de la crítica y cosas que antes no había pensado tanto y no manejaba tanto. Y sobre todo también me llevo contactos con críticos del resto del mundo, gente que tiene otras perspectivas y sobre todo otros contextos políticos que siempre te hacen aprender mucho.